Vamos a enviar este siguiente número, ha llegado el momento de que todos los clubes de baile empiecen a armar su rueda, música del Sol Montuno y nos den una cátedra tremenda y vamos a ser la escuela más grande de Sol Montuno y aquel club de baile que tenga más gente atrás, ese se va a llevar un premio un reconocimiento de ser el club de baile que mejor bailó al Sol Montuno ¿Dónde está César y sus pitufos? Levántenme la mano Sí señor, no, sus güeyes nada más se vinieron a tomar la punta y se fueron ¡Qué culebras cascabeles! Pero bueno, vamos a bailar, esto nos dice así, venga el sabor, ahí va ¡Comienza la pieza! Ahí va ¡Qué suerte ha tenido el son De haber tenido cantante De haber tenido cantante Ahí está la familia Jackson ¡Qué suerte ha tenido el son! Ahí va Qué suerte ha tenido el sol Cántate de haberte hallado Siempre vemos el regador Una pasitura fuerte Tú le da la inspiración Escucha el sabor, irá Tú le da el ritmo adelante De haberte hallado cantante Qué suerte ha tenido el sol Ahí viene el sabor, irá Qué suerte ha tenido el sol Ahí es a papá Jackson De haberte hallado cantante Ay, pero qué suerte ha tenido el sol De haberte hallado cantante El sol, el sol, el sol Que suerte ha tenido el sol Que suerte ha tenido el sol Ay, de haberte hallado cantante Ahí te va Qué suerte ha tenido el sol De haberte hallado cantante Escuchen el sabor Aquellas que no están bailando Escuchen el sabor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué suerte ha tenido el sol? Ahí está la bailanina Báilale bebé Báilale ¿Cómo se llama? Qué suerte ha tenido el sol De haberte hallado cantante Ya se va, discos Juanito Ay, ay, ay Qué suerte ha tenido el sol Discos Rengi Ya se va el famosísimo Largo De haberte hallado cantante Qué suerte ha tenido el sol La diosa Cali De haberte hallado cantante Esto es una realidad Ya no es el sueño Ya se va, Oliver De haberte hallado cantante Báilale bebé Échale, Oliver Feliz cumpleaños, Oliver De haberte hallado cantante No te luzca atrevido Si no quieres quemarte Qué suerte ha tenido el sol De haberte hallado cantante Qué suerte ha tenido el sol De haberte hallado cantante Qué suerte rico Qué suerte rico Qué sabroso como ninguno Qué suerte ha tenido el sol Qué suerte ha tenido el sol De haberte hallado cantante Qué suerte ha tenido el sol Súbele papi Súbele papi Amantes de la noche Amantes de la noche Qué suerte ha tenido el sol Y son con uno Qué sabroso mi sol De haberte hallado cantante Como dice señores Ahí está el sabor Qué suerte ha tenido el sol La banda tiene piano A Memo Amantes de la noche A Memo Amantes de la noche Le gusta el piano También a Oscar de Tacubaya También a papá Jackson También a la flor más bella También a la flor más bella Métete flor más bella De haberte hallado cantante Cuando se dice impacto Cuando se dice punto Y aparte De haberte hallado cantante Ahora sí Se votó En la tecla De apellido, gombo Y de nombre, Kenny Oye, ¿qué es ahora? El chino Mi Chinese Escúchala Memo Amantes de la noche Amantes de la noche Papá Jackson Angelito Tizapalapa Y la flor más bella Que le gusta el piano Si te gusta el piano Ahí te va el piano Para el tremendito Fernandito Que llore Que llore Que llore ¡Adiós! 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 Escucha su abanidad La primera variedad del día de hoy Vamos a bailar Vamos a bailar De haber tenido menta Nuestra meta es el futuro Vamos siempre pa'lante De haber tenido menta Esos moturos se bailan despacito caballero De haber tenido menta Esos moturos se reír por donde quiera que viaje mi son De haber tenido menta Baila mi son, mi son papá De haber tenido menta Esos moturos se reír por donde quiera que viaje mi son De haber tenido menta Agarra tu pareja bailador Y ponte a bailar mi son De haber tenido menta Aplausos, 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 aplausos